¿Qué es lo que se llama el profesional? El panorama, ¿no? Y la calle lo obliga, diríamos, a tener una especialización. ¿Es este el resultado de esto, no? Claro, y es más, a veces el alumno cuando egresa no sabe en qué va a trabajar. Luego, cuando encuentra un trabajo y está relacionado con la producción bovina, evidentemente necesita especializarse. Como lo diría un médico que va a hacer una residencia hospitalaria y después elige una especialidad. En una alternativa u otra, en este caso elige la producción bovina y necesita hacer una especialización. Y por otro lado hay una cuestión interesante que como no es para una sola profesión de ingenieros agrónomos o solamente para veterinarios, sino para ingenieros agrónomos y veterinarios, encontramos que hay una buena mezcla en las cortes de profesionales, dando una visión quizás bastante completa de la cuestión y enseñándonos a trabajar juntos también de agrónomos y veterinarios. Hoy la producción de carne está teniendo muchísimo más importancia que la producción lechera. O sea que la mayoría de los que están haciendo la especialización en producción bovina son gente que está dedicada a la producción de carne y en muchas partes de la Argentina. O sea que viene gente tanto de la región pampeana central como de la región norte o subtropical. Es una buena maestra. Tenemos alumnos que desde Salta al sur de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado la producción bovina está muy, digamos, el carne está muy desparramada en la Argentina y viene gente en muchísimas partes, mientras que la producción lechera está más bien concentrada en la provincia de Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Nosotros tomamos los temas referidos a la empresa agropecuaria como tal. Aspectos que hacen a lo productivo y cuestiones que hacen en la parte económica. Esto resulta muy importante en los sistemas de producción. O sea que tenemos materias especializadas en la parte productiva como nutrición y alimentación animal, como es la producción y utilización de pasturas, como es la sanidad animal y la reproducción. Tenemos otras materias económicas como es la administración. Tenemos toda una carrera referida a administración y evaluación económica, elaboración y evaluación económica de proyectos de inversión agropecuaria. Y luego un cierre con sistemas de producción que hace el funcionamiento de todo el sistema productivo. Durante los 18 meses, 9 meses en un año, 9 meses en el otro año, mejor dicho, el primer mes son 10 meses y el segundo 8, tienen que venir durante 3 días. Durante 3, digamos, desde el mediodía del día jueves hasta el mediodía del día sábado. O sea que son dos días completos y le quedaría el jueves a la mañana para viajar hasta Córdoba y el sábado a la tarde para regresar hacia sus lugares de residencia. Claro, al cierre de cada una de las materias y evaluaciones de cada una de las materias de tal manera que los profesionales que le interesara hacer lo mejor una sola en la materia, lo puede utilizar y aprobada en este caso, le quisiera, a lo mejor un año no pudiera hacer alguna, le sirve ya la materia aprobada para poderla hacer en mayor cantidad de tiempo. O sea que tenemos el sistema de cátedra abierta y a lo mejor solamente le interesara hacer una de las materias para acá y podría ser solamente en esta materia como cátedra abierta.